Muy buenas noches, los saluda Violeta Reaño, bienvenidos a Prepárate Perú, una propuesta especializada con informes y recomendaciones en relación con el tema del fenómeno en línea. Empezamos el día de hoy informándoles que el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en 14 regiones del país ante el peligro inminente por el periodo de lluvias 2015-2016 y el riesgo de sequías a causa del fenómeno en línea. La medida regirá a partir del próximo 3 de noviembre, mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en distritos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancas, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín y El Callao. Ya estamos viviendo el fenómeno en línea. Lo que pasa es que se va a acentuar conforme entremos a la etapa de verano. El estado de emergencia se dicta por el peligro inminente entre el periodo de lluvias 2015-2016 y entre la ocurrencia del fenómeno El Niño. Los gobiernos locales, regionales y las instituciones involucradas deberán responder en el marco de sus competencias para continuar con las acciones inmediatas y necesarias para reducir el alto riesgo existente por el fenómeno El Niño. Para este año hemos provisionado de los diferentes sectores un reordenamiento del presupuesto general de la República de tal manera de tener hoy día un fondo de más de 670 millones de soles para prevención del fenómeno El Niño antes del 1 de enero. Las acciones de prevención y rehabilitación pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. Al respecto, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, afirmó que la medida es muy oportuna porque permitirá acelerar y culminar los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño a tiempo. Señaló además que se trabaja con todas las autoridades regionales, locales y con las juntas de regantes de las 14 regiones en la atención de puntos considerados críticos. Precisamente el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, estuvo el día de hoy en Trujillo supervisando las obras de prevención que se ejecutan en esta región por el fenómeno El Niño. A su arribo se reunió con el director del proyecto Jeque Tepeque Saña Pejeza Augusto Sallán que depende de esta cartera y que es responsable de los trabajos de descolmatación de ríos y la limpieza de quebradas, drenes y diques. Asimismo, el ministro recorrió las localidades de Ventanillas, Pongo Chongo y Toma Vallejo. Luego sobrevoló el río Moche, estuvo con el fin de inspeccionar las labores de limpieza y descolmatación que se realizan para mitigar los efectos de este evento climático. El titular de Agricultura afirmó que en esta región se han invertido a la fecha 52 millones de soles en labores preventivas. En la quincena de noviembre, el INDECI entregará a las autoridades regionales y locales de Piura más de 400 mapas de peligro ante la presencia del fenómeno del niño para que activen sus planes de contingencia. El jefe de la Dirección Macro Regional Norte del INDECI, Pólito Cruchada, señaló que de un total de 800 zonas de riesgo identificadas, se priorizaron 431 para la elaboración de estos mapas que contribuirán a reducir al máximo la pérdida de vías en relación con los efectos de este evento climático. La información a entregarse muestra las zonas inundables, las rutas de evacuación, así como también las zonas más altas en donde podrían colocarse los alberges temporales. Siguiendo con las noticias del norte de nuestro país, en Tumbes se realizó una audiencia pública descentralizada con el objetivo de evaluar las proyecciones y también de disminuir el impacto del fenómeno del niño. En esta reunión participaron autoridades locales, regionales y representantes del Ejecutivo. Le damos la nota. Las proyecciones del fenómeno del niño y las medidas de prevención orientadas a disminuir sus impactos fue uno de los temas centrales durante una audiencia pública descentralizada que realizó la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología en la ciudad de Tumbes. La reunión fue encabezada por la presidenta de dicha comisión dictaminadora del Parlamento, congresista Leila Chihuán. También estuvieron presentes los parlamentarios Manuel Merino de Lama, y María Cordero, así como representantes de dicho departamento. Esta audiencia la hemos realizado aquí porque va a ser de las zonas más afectadas de darse el fenómeno del niño con gran intensidad. Entonces tenemos que estar al tanto de los requerimientos y exhortar también a las autoridades y a la población en el tema de la prevención. El tema de su nombre del niño fue enfocado por representantes de diferentes entidades como los Ministerios de Agricultura y Riego, del Ambiente y Salud. También participaron como expositores el gobernador de Tumbes, Ricardo Flores Díos y autoridades municipales. Ellos se recibieron a los planes de acción para afrontar el niño en provincias como Tumbes contra Almirante Villar, Ceruilla y Zorritos. En esta audiencia pública descentralizada del alcalde provincial de Tumbes, Manuel de Lama anunció que su comuna ha invertido más del 80% del presupuesto en obras preventivas ante el fenómeno del niño. Sin embargo, pese a los primeros efectos del niño en esta región, indicó que a la fecha no se han habilitado los albergues temporales para los posibles damnificados debido a que el gobierno regional aún no ha transferido los terrenos. Desde esta ventana, desde Prepárate Perú, hacemos un llamado a la autoridad regional de Tumbes para poner manos a la obra y transferir estos terrenos que reclama la alcaldía para habilitar los albergues temporales que son de suma urgencia y que serán de vital importancia para quienes pierden sus viviendas y resulten damnificados a causa de las lluvias o de las inundaciones en relación con el fenómeno del niño. Autoridades locales y regionales del país cumplan con sus funciones y trabajen para la población que los eligió. Y hoy nos vamos con noticias del sur del país. En Moquegua, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto informó que destinará 2,5 millones de soles para la construcción de muros de contención y enrocamiento para evitar el desbordo del río Moquegua. En este sentido, el alcalde provincial, Hugo Quispe, manifestó que para dar solución a este problema se requiere de un expediente integral que permita llevar a cabo las obras correspondientes. Asimismo, se conoció que la comuna está culminando la renovación del sistema de alcantarillado, esto con la finalidad de evitar el colapso de esta infraestructura durante la temporada de lluvia. En Arequipa, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, implementará un protocolo de actuación frente a eventuales sequías por el fenómeno del niño. Este documento será implementado en las principales cuencas de la región aquí, la ANA. Luego de la elaboración del diagnóstico y protocolo de sequía en el sur, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, este será implementado en cada una de las ocho cuencas administradas por la Autoridad Administrativa de Agua 1, Capilino-Coña, entre las que se encuentran las cuencas de Majes, Colca, Sigua, Chivay y Chile. Dicho protocolo, tiene como objetivo establecer un sistema de indicadores que congregue planes de aprovechamiento, descarga y contingencia. Asimismo, se han identificado puntos críticos en riberas, torrenteras y quebradas, siendo el río Majes el que presenta mayor riesgo ante inundaciones y sequías. Hemos hecho el estudio de identificación de poblaciones vulnerables en quebradas y eso es algo mucho más crítico, diría yo. Entonces, hemos identificado en 21 regiones del país más de 563 poblaciones vulnerables, o sea, quebradas que se activarían inmediatamente si hubiera exceso de precipitación. Actualmente, la Autoridad Nacional del Agua viene adoptando acciones para una adecuada planificación de los recursos hídricos ante el fenómeno del niño. Bien, nos toca hacer una brevísima pausa aquí en Prepárate Perú, pero regresamos con más temas en relación con el fenómeno EDI. Ya vemos. ¡Suscríbete al canal! Prepárate para respirar el aire de tus antepasados. En un reencuentro con Sudamérica. Donde la música traspasa fronteras. Donde el rito es la manifestación de una cultura. Y los héroes son los vecinos. Porque todos somos actores de una historia que nos unen. Y este sábado, en Expreso Sur, desde Brasil, caballada en Pirenópolis. Segunda parte. Expreso Sur. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. El secreto del rico sabor de casa está en la mejor base. Como tomadero de para ese delicioso estufado, utilizamos la nueva salsa de tomate en la cena. Elaborada con frescos tomates peruanos que darán ese toque único a tu plato. Utilízala como base de tus preparaciones y haz de tus recetas las mejores. Salsa de tomate en la cena. La base del rico sabor de casa. Como muchos cubanos, ignorábamos que tanga tenía a su lado anillo. Las aguas medicinales de Chucatamani son para quienes gustan de descubrir el cariño. Las tunas aquí están al alcance de la mano. Yo te ayudo con la última parte. El destino es la laguna de Mila J. La vida de las tunas tiene un reforzado para ser eternamente feliz. Las aguas que viergan deben estar cerradas. Estos son los ejércitos de Candelaria. De lejos parecen pequeños volcanes. El corre camino hacia los años. Y vean, subimos suerte. Gracias al auspicio de Panasonic. Ariel. Downey. Estamos aquí de regreso en Prepárate Perú, un programa especializado en temas relacionados con el fenómeno del niño. La policía de rescate también se prepara para los posibles efectos del fenómeno del niño. Estos policías demostraron estar listos para afrontar eventuales emergencias que se presenten a causa de este evento climático. Vean. Después de varios minutos de árduo de trabajo se logró rescatar a esta persona que había quedado atrapada por la crecida del río. Debido a sus lesiones fue necesario el uso de una camilla. Es personal que está altamente capacitado profesionalmente. Tengo personal que también son paramédicos y pueden evaluar inicialmente el estado de salud de las posibles víctimas que pudieran haber. Esta vez se trató de un simulacro de rescate. La policía está lista para afrontar emergencias similares que se puedan presentar por las intensas lluvias y crecidas del caudal de los ríos con el fenómeno del niño. Quiere existir personal suficiente ahora para poder hacer frente a cualquier emergencia con el fenómeno del niño. Definitivamente. No solamente la policía también la junta de vecinales. Sumado a la labor de la policía de rescate el Ministerio del Interior ha capacitado a personas de juntas vecinales para que participen en las brigadas de primera respuesta. Los hemos preparado en técnicas de evacuación y traslado de heridos en técnicas de defensa civil en técnicas para amados de incendio con incendio. Son 14 regiones que han sido declaradas en emergencia ante el fenómeno del niño. En cada zona existe personal calificado pero nunca está de más las recomendaciones. Evitar ingresar al cauce del río. No sabemos cuál es el caudal no sabemos cuál es la profundidad que puede tener esa corriente de agua y en caso que ello suceda siempre en primer lugar mantener la calma mantener la tranquilidad. Los vecinos brigadistas han sido preparados desde mayo sobre todo en el norte y en la capital por 400 al interior del país y 1600 en Lima. Mientras tanto en la libertad la policía nacional capacitó a cerca de 3.000 agentes para afrontar las emergencias que se registren por el fenómeno del niño así lo informó el jefe de la región policial el general César Gentile Vargas El entrenamiento de la policía se enfocó en temas relacionados a la evacuación y a la seguridad y en un rango menor en búsqueda y rescate así como en primeros auxilios. Gentile Vargas indicó además que mientras los agentes se capacitan el comando de la policía nacional desde inicios de año ha iniciado una serie de acciones para el reforzamiento de sus 70 sedes en la región y más de 30 brigadistas voluntarios en Chimbote reciben entrenamiento en rescate y también en primeros auxilios ellos forman parte del plan de contingencia para afrontar el fenómeno del niño en Chimbote brigadistas participan en un entrenamiento exhaustivo para afrontar emergencias que se presenten por el fenómeno del niño son un total de 35 brigadistas entre hombres y mujeres quienes se someten a un riguroso entrenamiento a puertas cerradas durante 5 días donde aprenden rescate y primeros auxilios los alumnos nos han ayudado el apoyo y el personal técnico para poder capacitar y poder tener un privilegio cercano en la zona costa en la exposición hasta los mil de los equipos de los dos cabe destacar la vocación de servicio de los voluntarios que forman parte del plan de contingencia contra el fenómeno del niño en la región Ancas los alumnos de un centro educativo de Tiura participaron en un simulacro ante el fenómeno del niño pero la estrategia de prevención de este colegio no se queda solo en la realización de estas acciones adicionalmente los docentes brindan charlas para sensibilizar a los estudiantes sobre cómo actuar ante una emergencia aquí la nota Continúan las acciones de prevención en las regiones alumnos de la institución educativa Miguel Cortés de Castilla realizaron un simulacro ante un periodo lluvioso con el fin de estar preparados ante el fenómeno del niño Los escolares con impermeables y paraguas evacuaron ordenadamente las aulas del primer piso llegando a la parte superior ante una posible inundación Hoy hemos tenido 18 heridos Contamos con un equipo de Cruz Roja contamos con el equipo de evacuación rescate por ello que los alumnos del primer piso obligatoriamente de suceder algo real tienen que trasladarse al segundo piso y estamos siempre capacitando a los alumnos Asimismo se activó el comité de emergencia y defensa civil escolar que ayudó a evacuar a los alumnos heridos producto de caída o por el colapso de algunos techos a quienes se les brindó los primeros auxilios En este centro educativo hay más de 1700 alumnos cuyos docentes con simulacros y charlas tratan de sensibilizarlos sobre la importancia de mantener la calma ante una emergencia con la finalidad de que estén preparados ante cualquier eventualidad por el fenómeno del niño Invitamos a seguir el ejemplo de este colegio de Piura invitamos a todos los centros educativos del país a brindar charlas y a brindar talleres con temas relacionados al fenómeno del niño como parte de las acciones preventivas emprendidas por el gobierno central la infraestructura de un total de 3.842 colegios de 6 regiones del país será evaluada técnicamente la próxima semana por el programa nacional de infraestructura y educativa promies del ministerio de educación para esta labor se contará con un equipo de 100 especialistas conformado por ingenieros arquitectos y otros profesionales de esta manera se identificará las instituciones educativas que están en riesgo para proceder con los trabajos de prevención ante el fenómeno del niño los especialistas también evaluarán en que centros educativos existe la posibilidad de instalar aulas prefabricadas y si estas deben ser colocadas antes o después de una emergencia recuerde que usted también puede colaborar a mitigar los impactos del fenómeno del niño por ejemplo exija a las autoridades de todas las escuelas a las que con sus hijos proteger la infraestructura y el mobiliario de los centros educativos el programa nacional de infraestructura educativa del ministerio de educación promies recomienda instalar canaletas y tuberías fluviales en los techos limpiarlos y protegerlos para evitar la entrada de agua también desconectar el sistema eléctrico del colegio bajando las llaves generales antes del inicio de las lluvias esto es importantísimo para asegurar la integridad física de los alumnos por otro lado los equipos ya sea de cómputo y también artefactos eléctricos deben ser colocados en un segundo nivel de la institución educativa si el colegio no tiene segundo piso se tiene que solicitar a la escuela más cercana el préstamo de un aula en niveles superiores colocar además sacos de arena en las puertas y alrededor de las nubas esto para que el agua no ingrese a los ambientes y organizarse tanto los padres de familia los docentes y la comunidad educativa en general para colaborar con todos estos trabajos preventivos recuerde infórmese y actúe frente al fenómeno en niños bien nos toca hacer una pausa aquí en prepárate Perú pero vamos a regresar con más informes en relación con el min y ya volvemos sin problemas queremos evitar la basura al basurero debemos echar no dejes la basura ni escombros en la calle porque atoran que el agua llueve al cumplir las presentaciones estamos haciendo la prevención nos preparamos para enfrentar al fenómeno el vino este domingo en casa tomada que aprendiste del Perú escribiendo sobre el Perú lejos del Perú que es una sociedad que viene permanentemente en su garcía pero creo que cada vez iba ganando un espacio cívico poco a poco mayor del que teníamos eso es importantísimo José Carlos y hoy dijo que era el libro que tenías que escribir era el libro que te correspondía por tus talentos luego de hacer concesiones comerciales no creo que han sido concesiones comerciales no estoy de acuerdo con esa parte de la crítica de José Carlos vamos a estar con Jorge Benavides y con Renato Cisneros aquí en Casa Tomada el secreto al rico sabor de casa está en la mejor base como cuando no prepara ese delicioso estufado utilizando una nueva salsa de tomate en la cena elaborada con frescos tomates peruanos que le dan ese toque único a tu plato utilízala como base de tus preparaciones y haz de tus recetas las mejores salsa de tomate en la cena la base de rico sabor de casa ante el fenómeno el niño prepárate Perú para que el agua de lluvia no se acumule mantén limpia tu azotea y los desagües libres de basura este domingo en aliados por la seguridad ni los corre caminos ni los malditos nadie se les escapa a los agentes del escuadrón de emergencia norte hombres a prueba de balas y todo el delincuente fue por fuego cantacallado donde ya el personal estaba alertado por la central 105 y de inmediato puso ejecución plan cerco donde logró ubicarlo estos delincuentes además demente o vil criminal la falsa enfermera que asesinó a un indefenso anciano esto y mucho más este domingo en aliados por la seguridad edición dominical volvemos con prepárate Perú que emplora el centro de operaciones de emergencia regional realizó un taller de preparación dirigido a personas con discapacidad para que aprendan cómo actuar ante una emergencia por el fenómeno del niño no es un secreto que ante cualquier desastre las personas con discapacidad se encuentren más vulnerables a ser afectadas debido a esto en plura se realizó una capacitación a un gran número de personas con necesidades especiales para que sepan cómo actuar frente a cualquier eventualidad las personas con discapacidad son un grupo altamente vulnerable al igual que lo son los niños los ancianos y las mujeres gestantes entonces para ellos deben existir y se están dando medidas especiales en su tratamiento el taller busca garantizar la igualdad de condiciones e incorporarlos a las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia el personal del centro de operaciones de emergencia regional capacitó a los encargados de las oficinas municipales para que brinden atención en las ocho provincias a cientos de personas con capacidades diferentes cabe recordar que en esta región existen 92 mil personas con discapacidad una buena iniciativa para personas con necesidades especiales y más de 100 mil soles destinó la municipalidad distrital de la victoria en ciclay a trabajos de prevención este presupuesto permitirá adquirir materiales y herramientas para contrarrestar los impactos del fenómeno en el mundo en ciclayo 106 mil soles ha destinado la municipalidad distrital de la victoria para afrontar las fuertes lluvias que se registran por el fenómeno en niño así lo dio a conocer el alcalde de este distrito Anselmo Lozano Centurión quien además refirió que con este presupuesto se podrán adquirir insumos materiales y herramientas todo esto referencialmente 106 mil soles ¿en qué se va a priorizar? motobombas calaminas magueras para ver ese problema aparte que estamos estamos invirtiendo algo de 5 millones de soles en cuanto a pavimentos veredas para poder mitigar el problema de los vecinos señaló que en los próximos días serán distribuidas 2 mil calaminas para ayudar a las familias cuyas viviendas fueron construidas de adobe y quincha y que ya han sido identificadas por la plataforma distrital el gobierno regional de lima puso a disposición de los productores del sector agrario de la cuenca chancay guaral maquinarias pesadas para afrontar los impactos del fenómeno el niño esto permitirá iniciar los trabajos de limpieza rocado y defensa ribereña en los lugares críticos con la finalidad de proteger a cerca de 6 mil 500 agricultores de la zona al respecto el presidente de la junta de usuarios del valle chancay guaral el sedio salazar maguiña afirmó que con la maquinaria se podrá realizar trabajos de prevención en el puente chancay pasamayo y manchuria de igual manera en las salinas san jose bosa au cayama y chancay alto muchísimas gracias por acompañarnos por sintonizar prepárate perú nosotros regresamos el día lunes con más informes especiales con más recomendaciones en relación con el fenómeno del niño ya sabe que la cita es las 7 de la noche aquí en TV Perú que nos puede ver a través de la señal informativa el 7.3 y escucharnos en radio nacional muy buen fin de semana chao chau 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 chau